¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 cajas buscando los guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, la he liado. He abierto 3 cajas y no estaba grabando. Menos mal que me he dado cuenta. Eran 3 azules, así que no pasa absolutamente nada. Son 47 cajas en lugar de las 50. Pero lo importante, chicos y chicas, es el objetivo del vídeo de hoy. Conseguir unos guantes. Ayer hablé con el Tito Stacks. Oye, Stacks, ¿cómo te estás yendo la nueva caja? Porque a mí no me está tocando nada. Y me dice, ¡Blas! A mí ya me han tocado los guantes, así que espabila. Y es cierto, hace un montonazo de tiempo que no me toca absolutamente nada. Hoy tiene que ser el día. No sé cuántos meses llevo sin ver el amarillo. No sé, parece que le doy alergia al puto juego de que me salga unos guantes, un buen cuchillito. Así que, como digo de nuevo, por favor, espero que sea el día. Y nada, bueno, vamos a hablar un poquito del tema hoy. Si no me equivoco, juega el equipo de Movistar. Ojalá les vaya increíble, chicos y chicas. Desde mi punto de vista, Liquid, un rival asequible. Tienen a Jekindar. Eso para mí es un gran problema porque Jekindar, como sabemos, es titán colosal. Ha conseguido llevar al equipo de Liquid hasta estos cuartos de final en el Access Arena. Que ya se han vendido todas las entradas del evento. Por lo tanto, va a estar a rebosar. Esperemos que el equipo de Movistar no se ponga nervioso. Es cierto que están habituados a jugar en LAN, pero no tan importantes. No con tanto público. Ahí van a saber qué es lo que se cuece. Y hay jugadores que para... Bueno, que jugando en presencia se crecen y otros que se hacen pequeños. Espero que nuestros cinco jugadores sean todos de los que crezcan. Porque, como digo, es el evento de su vida, sin ningún tipo de duda. Porque aquí en España, chicos y chicas, qué sé yo, en el evento más visto, a lo mejor 500 personas. 1.000 personas. Está destrozada, tío. Tío, pero oye, conseguimos el AVP Aberración Cromática 0.48. Vamos a ver cuánto vale. Me ha costado unos 200 euros la apertura de este vídeo. Y parece que Steam está caído, chicos y chicas. Seguimos. Acabo de ver el arma, cuánto dinero está fuera de Steam porque está caído. Y está a 70 euros. Bueno, casi la mitad de la apertura, chicos y chicas, salvada. Pero oye, que me lluevan rosas, que me lluevan rojas. Pero también que me lluevan skins amarillas, por favor. Que me lluevan los guantes. Oye, puede ser el día, ¿eh? No me había tocado ningún arma roja de esta colección. Y de momento me ha tocado una de ellas. Venga, venga, dame cosilla, dame cosilla. Por cierto, el vídeo del otro día de la skin de Rocks os encantó, ¿eh? Si queréis que volvamos a hacer este tipo de vídeos, por favor, reventad a like. Porque no hay cosa que más me guste que traeros el contenido que vosotros queréis. Venga, va, serpiente, dame alegría, dame algo bonito. Nada, vosotros, ¿qué tal os van las cosas, chicos y chicas? ¿Cómo veis? ¿Cómo estáis llevando la espera? Hasta Source 2, hasta Agosto queda, la verdad que, bueno, un mesecillo y medio, digamos así. Tengo muchas ganas, tío. Tengo muchas ganas de que ocurran cosas en Counter Strike. De hecho, muchos me decís Black, pero tú, o sea, a pesar de que subo un vídeo diario, ¿eh? Tú aún sigues queriendo jugar contra el T, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. De hecho, el otro día estuve jugando una partida, desgraciadamente no fueron las mejores de la historia. La primera me parece que fuimos un 3 vs 5. La segunda me tocó un hacker. Fue horrible, la verdad. Pero la tercera ya sí fue una muy buena partida que disfruté bastante. Y oye, a lo mejor me molaría hacer un torneo entre medias. La cosa va a ser la siguiente. Si Valve hace cambios con el Source 2 y demás, seguramente se vengan torneos, se vengan cosas divertidas. Porque lo bueno de Source 2 es que como el juego cambiará, todo el mundo tendrá que adaptarse al nuevo movimiento. Supongo que el resto de cosas serán más o menos parecidas para las nuevas colisiones, etcétera, etcétera. Y lo que me molaría es como hacer un torneillo, ¿no? Entre los creadores de contenido que siempre hemos jugado contra el Snipe, que hemos seguido subiendo vídeos. Y hacer algo especial. Pero para ello, ¿no? Valve se tiene que estirar. Lo que también me gustaría saber en los comentarios es las expectativas que tenéis de que salga Source. Si creéis que va a salir... ¡Uh! ¡Oh! Por favor, Factory New. Por favor, Factory New. Por favor, Factory New. ¡Let's go! ¡Hostia puta! Bueno, vale. Ya nos ha caído. ¡300 euros! ¿Esto es mejor que unos guantes? ¡312 euros! Bueno. Pues ya tenemos ganancias. O sea, actualmente me he doblado. Me acabo de puto doblar abriendo cajas, chicos y chicas. Solo falta una cosa para que sea la mejor apertura del año. Solo falta una cosa y no quiero mufarla, tío. Y no quiero mufarla. Porfa. Dime que sí, tío. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso, tío. Es que ya me lo creo. ¡Qué puta suerte acabo de tener, tío! La quería, ¿eh? Y me iba a gastar el dinero. De hecho, he estado viendo que hay una pegatina. No sé si os habéis fijado que cuando salen skins guapas, lo que puede llegar a afectar a otros objetos del mercado a su subida de precio. Porque la pegatina de Luminosity me parece que estaba en torno a los 20 euros, 20 y algo. Y ahora estaba más de 60 euros solo por ese arma. Porque es que este arma, el AK, es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Así que imaginaros, ¿no? Imaginaros lo codiciada que es ese AK. Ojalá. Tío. Me toque... Yo, como digo, no quiero mufarla. Estoy resol... Vea, fijaros. No sé ni abrir las cajas. Nos quedan 8 cajas, ¿eh? Nos quedan 8 cajas, tío. Uf, estoy nervoso, ¿eh? Porque tengo un cosquilleo. A lo mejor en la tos. Que aún sigo malo, chicos y chicas. Os pido disculpas por... Por los vídeos. Y bueno, no sé de lo que estaba hablando. Pero bueno, básicamente lo que decía era... Me parece que en comentarios me gustaría que me dijerais... Si creéis que de verdad va a ser insurceroso, ¿no? Evidentemente todo apunta que sí. Por primera vez en la historia, con fuerza, con pruebas. Porque hay muchas, muchas pruebas. Además, el caso es que desde mi punto de vista que eso afectaría tanto al Major después. Afectaría bastante. Yo creo que el Major va a ser una sorpresa al campeón. Porque si el juego cambia tanto como la gente piensa en tema de movimiento y demás. O sea, visualmente no va a cambiar. Pero en el resto de cosas la gente sí dice que va a cambiar bastante la colisión de la granada. Imagínate aprenderte todo de nuevo de la granada. Porque muchas de ellas que no valen. La grindeada que se van a tener que meter los jugadores va a ser monumental. Nada, tío. No pudo ser. Pero me he doblado, tío. Estoy súper contento. Estoy súper, súper, súper contento, tío. Con este AK. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.